Saludos amigos de Ecuador TV, gracias por acompañarnos en este su espacio ecológico. Respirar un aire puro y contar con ciudades limpias es el anhelo de cualquier ciudadano. Conozcamos el caso de Cuenca, una ciudad ejemplar en la recolección de basura a través de una eficiente empresa municipal. Y a propósito, ¿se ha preguntado usted qué se hace con estos desechos o para qué sirven? En el siguiente reporte sabremos de qué se trata. Cada día llegan hasta el relleno sanitario de Pichacay, en la parroquia Santana, en Cuenca, provincia de la Zoay, cientos de fundas con desperdicios, desechos, basura a la que se le daría mucha utilidad. El trabajo se ejecuta a través de la empresa municipal de aseo de Cuenca, entidad que busca generar energía eléctrica. Con el objetivo de utilizar el gas metano que se emite del relleno sanitario y con ello convertirlo en energía eléctrica, es decir, en energía limpia. Sí, el gas metano es 21 veces más contaminante que el CO2. Es decir, haciendo un comparativo, es como dejar de emitir 60 mil toneladas de CO2 a la atmósfera. Recorrimos las 20 hectáreas de las 120 asignadas para el relleno sanitario. Es necesario cubrir la basura con tierra para el proceso de descomposición de la materia orgánica y así producir el metano. Al menos la basura debe tener unos 5 años en este proceso. Sin saberlo, caminábamos sobre basura de hace más de 10 años, donde además están construidos pozos que captan el gas. Donde a través de una bomba y un deshumidificador para quitar la humedad que tiene el biogás, tener la parte del metano. Los pozos tenemos pozos que hemos excavado desde los 10 metros de profundidad, los de menos profundidad hasta 35 metros. El jefe de construcción de la planta procesadora de energía indicó el desarrollo una vez captado el gas. Donde entrará un bioprocesador que es un extractor de todo este gas, el mismo que saldrá ya purificado y entrarán a los motores en donde se va a quemar este gas y se va a producir la energía eléctrica. Sus pobladores ven con mucha expectativa esta nueva forma de obtener energía eléctrica que no contamina el medio ambiente. Es importante porque no dependeríamos ya solamente de los combustibles pozos como es el petróleo, sino estaríamos implementando otro proceso más como es el biogás. El proyecto cuenta con la certificación ISO 14001 de Sistema de Gestión Ambiental y se espera que Cuenca y sus alrededores usen este tipo de energía en el segundo trimestre de 2015. Cuenca tiene más de 500 mil habitantes. Conozca a continuación cuántas toneladas de basura se producen a diario en esta ciudad. Son 430 toneladas diarias, recolectadas, transportadas y tratadas con disposición final en el relleno sanitario de Pichacay. Acciones como esta deben ser replicadas en todo el Ecuador. Así tendremos ciudades más limpias, comprometidas con la disminución del impacto ambiental y potencialmente turísticas. Nos interesa su opinión. Comuníquese con nosotros. Cuéntenos cómo contribuye usted para que vive el planeta. Hasta una próxima oportunidad.